Bueno, Momo, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Te noto, no sé si cansado o tranquilo. Un poco de las dos, ¿eh? Un poco de las dos. Sí, pero un poco en charo uo también. Sí, quizás porque necesito parar, ¿viste? O sea, necesito tomarme vacaciones. Yo vivo todo muy intenso. Entonces, el nivel de esa intensidad te mantiene muy arriba, pero también cuando ya no te llegás ahora, que tengo que viajar el domingo a España, voy a estar fundido y voy a parar dos o tres días ya, porque si no, no llego. Estaba haciendo dieta, dijiste. Estoy a dieta. Sí, no tanto, te dije antes de acá. Sí, sí. Pero, ¿hasta dónde tenés que bajar? Yo quiero llegar a 75 o 77. Tengo que estar en esa brecha, estoy en 80. Estoy ahí, 79 o 80. Pasaron mil días entre la primera vez que te contactamos y hoy. Uf, ¿mil días? Sí. ¿Nos odiás? No. ¿No es personal? No, no, no. No, no, de hecho, si fueron mil días, yo me fui a España. Tuve días, son tres años. Tres años, sí. Hace tres años. Por eso, sí, yo viví en España. Pasaron muchas cosas. ¿Qué cambió desde que te acabamos de volver a la vez a hoy? Creo que hoy tienen una mejor nota. ¿Qué es? Por vos lo decís. Tenés muchas más cosas que recortar. Sí, sí, para mí y para los que los miramos. O sea, porque mi vida se tornó no solo más interesante, sino que capaz tiene más éxito, por así llamarlo. Te vimos dando una charla, ayer o anteayer. Ayer en la Facultad de Derecho, en el Seminario de Derecho Deportivo. Bueno, ¿hay más chances de que en el futuro tengamos más ahí que te ibas haciendo otra cosa? Yo dije, cuando tenga tiempo voy a ser el profesorado de Historia para dar clases en la Facu, quizás en la Cátera de Derecho Político o en Historia Constitucional, pero falta, falta mucho. Todavía no me hinché las bolas del todo. No del todo. No del todo. O sea, a la noche... Pero no, o sea, mi pequeño sueño nerd es ser profesor de la uni. Así que en algún momento supongo que empezaré a estudiar para eso. ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Día mío? Sí. ¿Estás en pausa el programa? Está en pausa el piso. Yo me levanto, generalmente suelo tener un laburo a la mañana, si no me dedico a mis cuentas, mis cosas, ver si tengo que pasarle guita a mi familia, me informo un poco, suelo mirar las noticias más importantes del día y después, bueno, ya capaz entreno, después tengo el programa o me pongo a hacer algún video para mí o prendo stream o tengo algún evento. ¿Esta nota va a salir más o menos en casi un mes? Sí, poné en unas semanas. ¿Qué crees que va a haber pasado con Piso 18? Yo creo que es probable que vuelva, que esté ahí en Piso, pero esto, viste, es todo un supuesto, no depende solo de mí, es como, bueno, es una decisión más en equipo. O sea, no es un tema personal tuyo, digamos, en este momento. No, 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 de hecho, Piso prácticamente, a los pibes los llevé yo, armamos el formato con mi manager de los programas y la grilla y todo, fue como, Piso es como medio un hijo, entonces yo no me quería correr, me tuve que correr temporalmente, pero yo creo que voy a volver, no sé, bien. ¿El viaje viene bien o viene mal? Ahora te vas de viaje. Sí. ¿Para esta pausa de piso viene bien como para pensar o...? Sí, 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 viene bien, viene bien, viene bien. Viene bien para muchas cuestiones, yo, cuando estoy en Argentina, es impresionante, yo ahora, me junto con ustedes, pero yo ya vengo de hacer perro de la calle a la mañana, al mediodía de una reunión, ustedes, entrenar, y vuelvo y tengo una acción que no me acuerdo ni para quién es, imagínate, o sea, y yo me voy del país y es increíble, porque no estoy afuera, pero ya es como que descomprime mi vida, no tengo tantas cosas, entonces, bueno, me va a salir como para dejar un poquito los kilómetros. Bien, vas a hacer dos cosas afuera a nivel de eventos, primero vas a jugar un partido de fútbol, no sé si lo vas a jugar o no todavía. ¿Con DJ Mario? Sí. Sí, España-Argentina, creo que voy a jugar, no sé, tengo que ir como ando de gana. Y de físico está bien, de eso seguro. De físico, no sé, viste, el fútbol es otra cosa, el fútbol es otra cosa y puede que sí, qué sé yo, no sé, yo voy a jugar para divertirme y donde veo que no, me voy, tampoco le voy a dar mucha importancia. Y después está la vela del año, vos fuiste protagonista el año pasado. Y ahora me toca estar acompañando. ¿Los dones al bombo el año pasado? Sí, me recaga. Yo no quiero ni ver a la pelea, no lo puedo ni ver. ¿No lo volviste a ver nunca? Sí, sí, es como el gol de Gotze. Todo el mundo me habla, boludo, de eso, de cómo te cagar, bueno, ya está, por favor, no me lo digas más, porque, viste, tenés, obviamente, al que te odia o al español que te hace el bombo, que te dice, no, si te cago a Pablo en la primera rama, bueno, flaco, pero si a vos el otro no lo dejás pegar. Yo vi cosas que nunca había en el boxeo en mi puta vida, hay gente que justifica que un árbitro se meta cada vez que le va a pegar a alguien y te agarren el brazo así. ¿Cuándo lo viste? Eso no se dio nunca. O sea, es break, o sea, se separan, listo, ya está, te tengo contra un rincón, te la estoy poniendo y vos no estás ni levantando la guardia, es cuenta. No es se separan y no sabemos en qué sigue. No es termino la pelea porque el otro pide que la paren. ¿Cuándo se para una pelea porque un boxeor dice, no, che, no puede continuar. Ah, listo, no, no, si lo dice tu contrincante, le damos la pelea que la gane el otro. Pero, o sea, si después perdía por los puntos, yo creo que no me calentaba tanto tampoco. Pero después termina la pelea y me dice el juez, no, si terminabas la pelea la tenías ganada. Esto joda, faltaban 50 segundos, flaco. O sea, y cada vez que me iban a, me limpiaban la nariz, que no dejaban que me detenga un médico, me agarró y me hacía así. Flaco, ya tengo la nariz sangrante y me hacés así. En algún momento voy a hablar acerca de por qué se elige ese árbitro y todo, pero ahí no fue todo casualidad. Y en el documental de Ibai se ve que el tipo, cuando habla y da la charla, me mira a mí todo el tiempo. No miró a otro de los contrincantes, era me miraba a mí y me hablaba a mí. Y después, bueno, la pelea se vio. Más allá de que vos podés perder o ganar o lo que sea, que uno lo tiene que aceptar. Y de hecho yo lo acepté, perdí, listo, ya está, perdí, ya está. De hecho, creo que gané un montón perdiendo, lo acepté. Pero a mí no me gustan las maneras, que es otra cosa. ¿Cómo lo ves a Coscú? A Martín lo veo bien. Te vimos hablando hace unos días en stream, quizás nos está trazando un gran momento él. Pero bueno, ¿cómo lo ves viendo que va a ser un evento, quizás uno de los eventos de stream en español más grande del mundo? A ver, yo no sé qué tan bien estará Germán. Creo que Martín, esto va a salir después de la pelea, así que a Martín le falta estar fuerte de acá arriba. Estar convencido de que puede y de que va a ganar. Realmente, por una cosa es lo que él me diga y otra cosa es lo que a mí me transmite, ¿viste? Yo sé que él está pasando un muy mal momento, pero él, justo ayer subió una historia que yo le escribí y le digo, Martín, no podés, para poner eso público. Voy a la otra hora del mundo donde mancharon mi nombre y mi imagen con historias inventadas. Exactamente. Y voy a pelear en el peor año de mi vida. Usted me va a caer a la trompada con el peor año de mi vida. Me va a caer a la trompada con el peor año de mi vida. Martín, si es el peor año de mi vida, te va a caer a la trompada contra eso y qué sé yo, para vos. Escribítelo, ponételo en una pared y decís, yo me voy a pelear contra todo esto. Pero no le des de comer a la afuera. Y más allá de eso, tampoco son todos los españoles, ¿viste? O sea, no te la podés agarrar con un país. Que haya un hijo de puta. Hijo de puta hay en todos lados, acá también hay hijo de puta. Pelotudos, hay en todos lados, acá también hay pelotudos. No pasa por la nacionalidad. Pasa que sí, ese es el público capaz, que más tiene ese tipo. O el que le quiso hacer la cama y demás. Entonces vos decís, bueno, no te la podés agarrar y públicamente no podés mostrar debilidades. Más en el momento que está pasando él. Porque lo único inteligente que le escuché decir a Mirta Alegrana es cómo te ven y cómo te tratan. Y la verdad es que si vos dejas que vean que estás en el piso, te van a venir a patear. Porque hay un montón de gente que quiere estar en tu lugar. Y que no les da patear en tu lugar. Entonces, como ellos no pueden, ok, y este tampoco. Y te quiero bajar. Y eso es parte de la cama que le hicieron. Un tipo que tiene la carrera muerta, que es un fracasado, que lo único que hizo en su vida es hablar de la vida del resto. Cuando vos vivís de hablar de la vida del resto, de la vida privada, lo que hicieron, sos un fracasado. Maestro, andá y fíjate vos qué contenido podés hacer, cómo podés revivir tu carrera, te odia todo el mundo, no podés andar por la calle. Bueno, evidentemente hiciste algo en tu vida. Nosotros andamos por la calle, yo ando en bici, voy al gimnasio, los pies te piden fotos, te quieren, te abrazan, te dan afecto, nunca te dicen nada. Entonces, él se va a enfrentar contra todo eso, pero lo habla desde un lugar de padecimiento, viste, y no de fortaleza. Decís que Germán es un maldito, no está metiendo el piloto. Porque si encima su rival estuviera metiendo ficha, y si tu rival mete ficha, puede ser negativo o positivo. Un tipo que sabe canalizar ese getoneo, te motiva a decirle a este tipo le tengo que romper la gorra. Entonces, vas a entrenar para romperlo todo. Entonces, capaz que lo motiva, siendo como es Martín, no. Pero Martín no concibe la violencia ni tampoco la motivación de una pelea. Pero Germán es un tipo muy respetuoso, es un tipo muy tranquilo, nunca hubiera dado el perfil para decir que este tipo se va a enroscar en esta. Al margen de las opiniones que cualquier ser humano pueda tener sobre Coscu, es innegable que ha ayudado a muchísima gente, a muchísimas personas del palo y de otros palos. Sí, y de ningún palo. También ha ayudado a personas. ¿Crees que un poco le soltaron la mano? Sí. Después de todo este lío. Obvio. ¿Qué bronca? En algún momento va a llegar el momento en que tenga que salir a hablar con quién, pero antes de esto, che, Coscu venía acá, vamos a comer allá, Coscu esto, Coscu el otro, todo amigo de todo. Después cuando quedes leproso. ¿Y cuánto nos quedamos ahí? O sea, va a decir que incluso Coscu tuvo amigo de campeón. Toda la vida tuvo amigo de campeón. Se lo dije yo mil veces en la cara. Digo, vos decís muy suelto de boca la palabra amigo. Son todos tus amigos, boludo. Después vienen y te cagan. Después vienen y se borran. Después vienen y te afanan. Son todos amigos, boludo. Entonces, ¿qué tan amigos son? No, no es así. Hay que tener cuidado con los amigos de campeón. Y en las malas, lo que podés rescatar es que justamente en las malas son los... Vas a ver a los reales. Van a ver los que están, los que te conocen. Yo, ojo, puedo entender que no lo conocés tanto a Martín. Y decís, yo no pongo la mano en fuego a este tipo. Y vos decís, bueno, que tampoco... A ver, del otro lado de la acusación no hay nada. Real no hay nada. Si no habría una denuncia y nadie hace una denuncia. ¿Por qué? ¿Porque no son vivos? No, porque saben que es todo mentira. Entonces, si esto va a ser una denuncia, se cae. Sale para el otro lado, es decir, este pibe no es culpable, es inocente. Y se termina la cuestión. Pero nadie lo va a hacer. Porque conviene generar una duda sobre algo que no se puede demostrar. Y bueno, pero lo que sí me sorprendió es de gente que sabe quién es, que cuando tenía que morfar ahí, morfó y después se borró. Pero bueno, eso cada uno sabe lo que hace. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Martín salga de esto? Amor propio. El amor propio es lo que nos saca a nosotros de absolutamente todas las desgracias. Porque cuando llega el momento donde vos no sentís el amor ajeno, o el amor ajeno no te saca a vos del pozo, o el amor ajeno no te da la fortaleza que vos necesitás, es tu propio amor de decir, salgo por mí. Porque yo me muero, sino porque si no salgo de acá, nadie me va a sacar. Porque evidentemente, por más que me apoyen, por más que me hablen, por más que yo no reacciono. Entonces tengo que, pero él lo que creo que le falta es el combustible. Decir, bueno, ¿por qué salgo? ¿Para qué salgo? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Digo, ¿cuál es la zanahoria delante que me va a hacer caminar? Pero él la perdió. Entonces, se pone a jugar al LOL todo el día. Cuando antes capaz se ponía a tener un invitado, a hacer un stream especial, o a hacer un IRL riéndose, o haciendo una boluda, lo que sea. Ya no produce stream. Entonces, es un momento que obviamente va a pasar. Pero, yo ya me di cuenta que por más que uno le hable, por más que uno esté, por más que... Tiene que salir de él. Y de su fortaleza. Y hacerse fuerte él hacia adentro y salir. Son pioneros ustedes en todo esto, en lo que es el stream. Y hoy, popularmente, se llama stream también en los programas que están haciendo. Que estamos haciendo todos nosotros también, y Luzu y demás. ¿Esos stream también para vos? ¿Está bien dicho stream? ¿O son cosas diferentes? Para mí no. No, del todo no. Que seamos streamers haciendo este contenido no significa que eso sea stream. A mí el stream tiene otra naturaleza. O sea, un stream es lo que yo hago acá. Tengo todo mi equipo. Tengo consola de sonido, micrófonos, cámara, stream deck, luces, todo mi retorno. Todo es mío. Lo propio yo. Dirijo yo, guiono yo. Todo lo hago yo. Eso lo veo más como un stream. Pero, ¿qué pasa? A veces también hay stream más producidos. Entonces, por eso yo te digo, es un híbrido. Porque los stream producidos que hemos hecho todos son stream. No dejan de ser stream. Y no lo van a dejar de ser mientras también se transmita por la plataforma de streaming. Pero, pero el contenido es, incluso voy antes de la tele, es radio. Es radio y no está mal. El que lo quiere escuchar, lo escucha, lo ve. Y el que no, no, y fin. ¿Consumís algo de eso? A veces porro de la calle. Bien. Y a Pimpi Joaco. No te vamos a estar viendo a Luzo acá en la tele. No. No me enganchas ahí. Hablamos mucho de cómo cambió todo en estos años para vos y demás. Y a una persona que le cambió muchísimo la vida, en este último tiempo sobre todo, fue a Santi Maratea. Sí. Que vos tuviste un lío bárbaro hace unos años con él. Sí. ¿Se arregló eso o quedó solamente en la denuncia? No, no se arregló. Se arregló porque yo al chavo me lo cruzé en el recital del Duco, lo saludé. Es un tipo que en algún momento me parecía que las cosas que hacía eran altruistas y era como piola, sumaba mucho a la sociedad. Porque si bien él siempre ganó dinero con eso, es como bueno, gana dinero, pero también hace algo por la gente. Entonces no está mal. Es como una especie de funcionario público, porque nosotros le pagamos en teoría un sueldo a los funcionarios públicos para que administren los fondos del Estado. Y a veces ni siquiera el Estado llega a los lugares donde te pide capaz conseguir una ambulancia para una comunidad o conseguía una prótesis o lo que mierda sea que hacía y vos decís, cumple una función social. Entonces yo en esas cosas hasta incluso he publicado varias veces colectas que ha hecho él. Entonces quedó todo bien, hace poquito. Quedó todo bien, sí. Lo que hizo por Independiente, ¿vos lo harías por Platense? No, sí. No, sí. Digamos, sin el fideicomiso quizás. Sin el fideicomiso yo no cobraría un peso. Yo a Platense, que le... Platense a mí lo único que hizo en toda su vida fue sacarme plata. O sea, no lo digo mal, pero yo puse más de lo que nunca me llevé un peso de ahí y me salió carísimo, bien salón y tal. No pediría un peso a Platense para eso, mucho menos le pediría a un nene de 10 años que venda los botines. No, no. Vamos a separar las cosas porque he visto sacrificios que ha hecho la gente por esto que son todos respetables. Yo los respeto y el amor al club lo admiro, pero hay límites. Yo, a mi hijo tiene 7, 8 años, no tengo un mango, tiene un par de botines. No, no los vas a vender. Porque está todo bien, independiente está todo bien, pero vos, es tu sueño, vos es tu divertimento, vos es tu herramienta para lo que mierda sea. No. Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que gente pida un préstamo en un mercado pago. No podés pedir la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales. O sea, yo no podría dormir con eso. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tiene que hacer responsable. Eso sí, se tiene que hacer responsable de lo que genera. Bueno y malo. Así como te hablé bien del pibe, hay cosas que no. Hay cosas que no te puedo decir que esto está bien. Me parece pésimo. ¿Estás contento de ir con Platense, por lo menos? Yo, Platense te explico cómo es. Platense son pequeñas alegrías. No podés alegrarte del todo, como nos pasaba acá. Después cuando tuvimos los dos ascensos, la primera B y la B nacional, decimos que bueno, ahora estábamos bárbaro. Ahora llegamos a primera y nos toca estos altos. Nunca te podés relajar, ¿no? No, no, olvidate, olvidate. Pero ahora un poquitito menos, ¿no? Que ves la tabla y decís, bueno, no estoy al fondo. Sí, estoy contento. Pero lo que pasa es que yo miro, ¿viste? Yo soy un tipo que mira mucho el más allá, ¿viste? Entonces yo digo, está todo bien. Venimos con planteles improvisados. Gastando dos pesos, nos viene saliendo bien. Hasta este torneo que no nos salió tan bien. Y la pifiamos con los técnicos anteriores. Le pegamos con el técnico, pero no le damos las herramientas. O sea, tenemos un buen plantel, pero no es mejor que el anterior. Y se nos fueron jugadores importantes como Iván Gómez, como Jot. Pienso en jugadores, ¿viste? Que quizás se nos han ido y vos decís, la concha de la lora. Sí, con ellos capaz hoy. Con ellos capaz. Hoy teníamos un poquito más. No te digo que íbamos a hacer la diferencia, pero capaz teníamos un poquito más. Tuiteás mucho a Platense. Sí. Y no te importa. No. Vas a Flejia contra los otros hinchas. Sí, Tomate ganamos. No, el Tomate ganamos es contra los que yo tengo guardado algo. ¿Guardás tuits de gente que te carga o no? No, no pierdo el tiempo en eso. Pero sí me acuerdo de cuáles son los clubes que, en realidad, a ver, no me agarro nunca con nadie. Porque también mucha gente de otros clubes me quiere a mí. Incluso de Argentinos, de Tigres, que son como capaz que más pica podés tener con Chaca. Y es obvio que te van a gastar y suben un montón de cosas. Entonces, pero sí, después van cátela. Vuelve. 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 A ver, con la gente de Argentino Junior, por ejemplo, yo lo tomo, como es un clásico, yo los gasto. Es el único club que me permito gastar por ganar. Nunca gasto a nadie por ganar. Más que Tigres. Nunca. Pasa que son cosas diferentes. Argentinos Junior es un club respetable. Yo lo respeto. Es un club que supo ser semillero, que tiene títulos, que tiene historia, que jugó Maradona. Sos mi clásico, sos mi hijo, te respeto. Tigres es un club que tiene 20 años. De ahí para atrás, en el centenario, fueron 1.500 personas. No lo conocía nadie. El ídolo máximo, el Chino Luna. Son un club de la sed, digamos. Y después de eso, mágicamente, se volvió un club serio. Sobrago. Entonces yo digo, ¿qué tanto de mérito hay? Platense y Selección Argentina. Son tus dos pasiones. Sí. ¿Te arrepentís del tuit que te... del tuit, no, perdón, de lo que dijiste en aquel partido contra Holanda, cuando terminó, todo lo que pasó con la FIFA? Me lo preguntaron. No. No, y lo haría de vuelta. ¿Lo harías de vuelta? Y de hecho, el día que jugamos con Panamá, acá, me agarró el abogado de la AFA, que es el patón, y me dice, todavía me estoy acordando de vos, porque hace una semana tuve que mandar el descargo del tuit que hiciste vos. A la FIFA. Bien. Mirá también. Porque fue... fue bravísimo. Yo, te digo la verdad, nunca pensé que iba a tener esa magnitud, un tuit. No, no, lo hacía igual. De hecho, hoy lo hago igual. Porque yo dije, no deja de ser lo que pienso. Y si no, eso es un veleta. ¿Por qué? Porque, ah, bancamos a los jugadores, bancamos a Scaloni, todo de acá. No, bueno, pues hay que hacerse cargo. Si bancamos a los jugadores, si bancamos a Scaloni, y dejamos que los periodistas lo puteen, y vos dejás que lo puteen. No, no, a los míos no los puteaban. A los míos hay que salir a defenderlos. Entonces yo lo que dije, me lo agarré con el periodismo, y después no se olviden a quién es el que me va a quedar en la nota, bla, bla, bla. Joder, lo que fue eso. Y bueno, me costó que me saquen. Y hoy, bueno, hacía una semana, habían mandado el descargo de... Que me habían pedido una sanción y al final quedó en un apercibimiento. Vos fuiste hasta el partido con Holanda, la voz de la selección argentina en el estadio. ¿Viviste la final mejor? ¿Por no haber sido ver el estadio después? ¿O te hubiese gustado hacerlo? Tenía como una nostalgia. No te lo voy a negar. Tenía como una nostalgia. Lo que me pasaba era que yo adentro del campo de juego no podía hacer muchas cosas. Claro, a eso voy. Y me tenían cagando, y yo ya tenía que estar mucho antes. Yo estaba seis horas antes de los partidos. ¿Seis? Seis horas antes. Entonces yo ya me metía en el vestuario con los utileros, los empleados. Tomaba guamate y qué sé yo. Venía el plantel, cuando venía el plantel yo me iba del vestuario y pasaba otra hora y media afuera en el campo de juego. Hacía un frío, porque el USAIL era el estadio más frío de todos y fue en el que más jugamos. Entonces yo me caí de frío todo. ¿Pero frío por el aire acondicionado o no? Por el aire acondicionado. Bueno, no, no, había unas tolvas de aire así que tiraban, pero yo diría, la puta madre, ¿dónde están los aires estos? Es una locura. Y bueno, me hubiera gustado y a la vez no. Y a la vez, qué sé yo, son como cosas encontradas. Porque yo decía, lo viví muy lindo, pude ver el partido, disfrutarlo. Estaba con los familiares, en la platea ahí, en la butaca fila 3, poniendo. Pude entrar al campo de juego, no lo hice, porque no me parecía, ¿viste? Bueno, esto es muy privado, muy de ellos y que estén las familias, lo que ellos quieren que estén. Si a vos no te llaman, vos no tenés que ir. Después se mete cualquiera. Después se mete cualquiera. Pero en un momento, o sea, se pudo. Después sí me invitaron a los festejos en el predio. Cuando termina el partido, yo me voy al predio y ahí estuve con ellos de vuelta. Pero ahí ya me habían dicho los pibes, varios de los jugadores, el chiqui. Y también... ¿Estabas con AFA Play, vos o no? Yo estaba con AFA Studio. Con AFA Studio. Con AFA Studio y... Pero yo ya también tenía una relación, tengo relación con varios de los chicos. Y cuando terminó, vénganse, que estamos acá, que se yo, y pudimos entrar. Te reemplazó el golpe igual, te paso. Te paso el golpe igual. Muy... Una persona con código, apenas le avisan que iba a ser él, él me mandó un mensaje. Mirá, consiguió mi teléfono, me escribió, me dijo, momo querido, lamento mucho esto, me toca a mí, no quiero que pienses mal de mí. Al toque, le digo, oigo, hace falta. Le digo, vos primero sos un tipazo, le digo, sos un tipo de la selección, sos mi ídolo de chiquito. Yo tenía el buzo de él, el real. Le digo, y además, yo sé que en esto me corren a mí por otra cosa. Le digo, y está perfecto que seas vos. Le digo, porque aparte vos me caes bien. Y dale para adelante, yo te voy a estar revancando. Y es el día de hoy que me lo cruzo y está todo más que bien. Bien. Hay una joda general que se te hace a vos, que creo que no te molesta, pero te lo tengo que preguntar, que es sobre tus raíces italianas. No me molesta. No te molesta. ¿No te afectó igual la final perdida el otro día, el Sub-20? ¿O un poco dijiste el Sub-20? Bien, pedido. Me hubiera afectado capaz perder la Europa con Inglaterra. Ahí te puedo decir que sí, encima con Inglaterra. Pero no, esto es el otro día, no. No, tampoco es que la selección italiana, la verdad, me chupa un huevo. ¿Cómo tomás que Retegui sea 9, diciendo que eres de Tigre? No, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Banco mucho a Retegui. Retegui es un gran jugador. Para mí es una lástima que jugó para Italia, eso ya nos lo bloquea a futuro, porque él es un gran delantero. Y lo demostró, jugando en la selección de Italia. O sea, me parece un gran jugador. ¿Crees que puede tener chance en Argentina? Para mí sí. Está bien, hoy también tenés arriba, por ser agar, Nacho. Está picado. Pero en otro momento capaz que le iba a tocar. Para mí en algún momento le iba a tocar. Pero bueno, yo lo entiendo. Te llaman de la selección de Italia. No es que te están llamando de gana, ¿entendés? Que no peleas nada y era obvio que te iban a llamar. Te están llamando de Italia, que es un seleccionado campeón del mundo varias veces, con figuras, campeón de Europa. Mira, entró además y jugó eso los goles. Exactamente. O sea, mejor no le podía salir. Obvio que uno le desea lo mejor, porque yo soy un fanático del fútbol y todo, pero no soy un término. Y ojalá, te lo digo como hincha platense, ojalá lo tuviéramos en platense a ese tipo. Pero por eso yo separo, ¿viste? Hay un personaje que se hizo muy conocido en Twitter, llamado Ramardo. Ramardo, sí. Te invitándote a vos. Hubo un tiempo que sí. Se cambiaba la foto, se ponía tu nombre. Sí. Y hacía como que vos estabas enojado hablando en italiano y siempre terminaba con pipiripapi, y no sé, la pasta, lo que sea. No, no, y Ramardo me metió en quilombos porque ha tuiteado cosas que lo cagaban a puteadas pensando que era yo. ¿Qué eras vos? Y digo, flaco, por favor, miren que no soy yo. ¿Hablaste con él alguna vez? Con Ramardo, sí. ¿Le dijiste, loco? Por favor. No, 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 me caí de risa. Bueno, con el Maestro Splinter también, que el Maestro Splinter es mi foto y es AOC Momo, OOC Momo, y a él sí se lo confunden real conmigo, porque mi cuenta es Momo Relojero. Entonces, claro, nadie busca a Momo y capaz de saltar antes él. Alec, el que hace la Rewind de Twitch, mire, eso no se puede saber quién sale en la Rewind ni nada de la Rewind hasta que no se estrena. Sí. Claro, Alec, cuando grabamos la primera Rewind, se comunica con Maestro Splinter pensando que era yo. Y Maestro Splinter me manda a mí, me dice, che, mirá que Alec de, ¿cómo, boludo? Sí, sí, se equivocó, le dije que igual que tú, este no es tu Twitter. Y después Alec me pidió disculpas, me pidió el WhatsApp en España, me dice, boludo, no puedo creer lo que nos pasó. Yo no sabía que tenías una cuenta fan que tenía 200.000. Ese es el tema también. ¿Tienes entrecidores ya? No sé cuándo tienes, bueno, consiguió laburo. Trabajó como ese, creo que es el CM de 9Z. Ping pong de Vans, quiero decir. Sí. No de la zapatilla. No, de baneos. De baneos. Tres personajes a los que banearías de tu vida. ¿Que banearía de la mía? No, sí, pero personas de la tele, de la, no sé. Personalidades. Que yo no las puedo ni ver. Baneado, chau. Majul. La Nata. Sí. Pasa que, claro, tengo una lista muy grande. Hice tres muy poquito, pero no te quería poner en compromiso. Tres muy poquito. Canosa. Esta que es diputada. Amalia. Amalia Granada. Estás poniendo en la tele y los ves, los ves gloriados. Claro. Están bañados, 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 bañados. Uno al que bañaste hace un tiempo y hoy desbañarías. Este, bueno, te perdono. A Juanceto 01. ¿Y esos auris de Virgo, Momo? Juanceto 01. ¿Vos sabés que vas a ser el primero bañado? Ahí está. Te cayó primero el ban. Sí. El histórico. El histórico Juanceto 01. Uno al que no bañaría jamás. Un personaje de tu vida que, por más que lo que haga, lo que te haga. Messi. Jamás le pondrías un ban. Que entre Messi a escuchar y te ponga Momo, tarado, tarado. Sí, le podés poner cualquier cosa. Bien. Muy bueno. Jamás. Jamás. No con ningún concepto. ¿Y Duco? Duco estuvo baneado. Yo a Duki lo baneo porque el boludo usaba una cuenta que era Maulomba. Maulomba 01 o Maulomba 04, ponele. Chavo, no sé. Entré en el chat y, claro, él tiene la cuenta verificada hace poco. Claro. Hace un año. Esto fue hace dos, ponele. Y Maulomba 01 y me pone Momo, hijo de inglés. No sé. Momo, traidor, hijo de inglés. Y yo, la concha de tu madre. Maulomba 01, lo baneo y dice, todo jaja, acá no se risa. Yo no entendía de qué mierda se reían porque el chat mío es bastante, viste, que no sabe ni qué mierda puede estar pasando. Y dice, bañaste a Duki. Bañá a Duki. Y uno de los, empezaron a poner, revisar el teléfono, cuando miro Instagram, me manda un audio de Mauro y me dice, hijo de puta, me bañaste a mí, qué sé yo. Y digo, y bueno, boludo, te ponés maulomba, rompés la pelota, jodete. Para mí, Delfín del Mundo es el mejor disco de los últimos tiempos, de la música argentina. ¿Te cuesta, por la admiración que le tenés, a veces, separar la amistad o...? No. Al contrario. No. No. De hecho, yo nunca le tiro abajo ningún tema de él, ni música, ni nada. Pero cuando ya saca temas muy pegados uno atrás del otro, nunca veo uno que la rompa. Como que me... O que diga... Capaz que la rompe el tema. Pero a mí no me marca. A mí me han marcado temas de él que yo los puedo escuchar 40 millones de veces y no me canso. No me llores, me enseñaste, mi diablo, cascada, como te decía, sudor y trabajo. Que lo tengo tatuado, sudor y trabajo. Yo lo tengo tatuado acá. O sea, en el tatuaje de Messi, abajo dice sudor y trabajo porque representa un momento muy importante de mi vida y representa lo que a Messi también le costó en la copa, pero es un tema de él. Con la misma tipografía y es lo mismo del disco de él. Y bueno, algo que no le va a gustar una mierda, pero lo tengo que decir. Cuando está solo y triste... Como todos los artistas. Como todos los artistas. Cuando rompan el corazón. Se separa, se separa, se separa. Lo cual no quiero que se separe de Emilia, que son la mejor pareja que hay, los amo y los quiero mucho. Pero él tiene un plus. Cuando está mal, tiene un plus. ¿Sabes cuál es tu segundo tema más... Tu segundo video más visto en YouTube? No, no tengo ni puta idea. Tu cover de Beret. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. No lo puedo creer. Casi cuatro millones de reproducciones. Nada. ¿Qué pasó con esa faceta musical? Estamos por hacer un tema con Santutu. Bien. Que está grabando, sé. Yo te voy a decir que por cuestiones personales no seguimos grabando porque una cumbia estaba buenísima. Bien. Pero no lo hago. O sea, por la música a mí no soy músico. Soy bastante malo. Cuando hago lo que me divierte, ¿ves? Santutu me lo planteó. Me dijo esto. Me divertía. Entonces, bueno, dale. Vamos a hacerlo más allá de lo que resulte. Igual te voy a decir una cosa. Tiene cuatro palos ese, pero después tengo la versión remix de Ferpa que debe tener más. ¿Sí? No está en tu canal. No está en mi canal. De mi canal no sabía qué era de hace uno, ¿verdad? Hace uno no lo había visto. Buen dato. No sabía de los populares, ¿viste? Estuvimos investigando. Buen dato. Vamos a cerrar con una pregunta auspiciada. Ok. Por New, que es una billetera virtual. Para poner tu plata, pagar servicios, comprar cripto, lo que quieras. Ponele que te llaman a vos. Te dicen, che, Momo, tenés presupuesto ilimitado. Vamos a armar la serie de la Cosquerm. Uf. Serie, diez capítulos, primera temporada, si va bien. Hacemos la segunda. Pregunta que ya respondió Goncho. También la respondió Goncho en su momento. Y Goncho había dicho que para él tenía que actuar Nico Furtado haciendo el personaje de Goncho. Eligió a Nico Furtado, sí. ¿Qué actor elegís para que representemos en la serie? Que me gustaría, que le saldría igual, que no sé, decime. Y qué te gustaría. El chino galín. Bien. Sí, obvio. Habría que loquearlo un poco. Hay que loquearlo, hay que loquearlo. Hay que loquearlo, sacarle la barbita. Gimnasio. Un poquito, no, está bien el chino. Capaz que sí más grandote porque yo tengo una contextura de espalda más grande. Pero ese tipo te puede sacar el personaje y tac. Así. Lo veo diciendo en el chino. Todo. Lo veo haciendo todo el chino. El tipo muy versátil. Y de Martín, ¿qué tiene que hacer? De Martín tiene que hacer... ¿Es Nico Furtado el que hace, el que trabaja en... ¿El de Maginal? Sí. ¿El de Diosito? El de Diosito, el pelo, sí. Tiene que ser Mario Martín. O sea, que lo saca... Se lo saca como a Goncho. Tengo que sacárselo a Goncho y... Bien. ¿Y qué personaje no puede faltar en la serie? No, el actor, el personaje. Aunque te digo... Claro. Pará. ¿Qué personaje tiene que...? Que no puede faltar. Uy, hay mil que no pueden faltar. O sea, de la vida real, digamos. Mambo tiene que estar, Copu tiene que estar. Eh... Digáme alguno que me sorprenda. Que todos, digamos, bueno, los obvios ya lo sabemos, pero este... Cáster. Bien. Cáster. Más allá de que no tengo relación con él hoy, la historia, él fue parte de la historia. Entonces, a uno le puede caer bien, le puede caer mal, le puede caer regular, le puede pensar lo que quiera de él, pero él fue parte de la historia. Y él la escribió, entonces, como... Siendo justo, uno tiene que decir... Él tiene que pagar. Y, te digo, mirá, voy a doblar la apuesta, para mí. Coscu y Momo tienen que ser como... ¿Quiénes me gustaría y que congeniarían igual? Nicolás Cabré y Luciano Castro. Ah, bien. Ah, galán. Galán. O Mariano Martínez, como en la dupla que hacían en Campeones de la Vida. No, en... ¿Cómo era la que jugaba al fútbol? Que eran los Marquesi. Jugaban al fútbol en All Boys. Yo sé que son pesados, bueno, jugaban juntos Mariano Martínez y Nicolás Cabré, que eran hermanos, que eran los Marquesi. Y mi apellido es Marquesi. Bueno, ni hubo vas a tener que pagar una cosa interesante. Tengo que bajarla. Te vamos a dar tres regalos. A ver, regalos. ¿Ah, regalos? Sí, tres regalos. Sí, había... Esta es una de las primeras notas que grabamos tras la vuelta, la primera, vamos a decir. Sí, sí, sí. Desde noviembre el último que grabamos fue... Nos entrevistamos entre nosotros, él a mí, yo a él. Y después dejamos de la otra. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo sin sacar videos? Siete meses. Noviembre, cuidado. Siete, ocho meses, sí. Un montón. Siete meses. Nos está vistiendo Umbro a nosotros. Me gusta. ¿Tenemos quilombo con eso? No, ninguno. Te dieron regalos a vos, Umbro. Yo no me caso con nadie todavía. No te casás con nadie. Remera, mochila Umbro para el viaje. Sí. Es una buena mochila, ¿eh? Buena mochila, grande. Sí. Buena capacidad. Esto te va a gustar. Pelota Umbro. Uy, qué bien, qué bien. Es pesadita, ¿eh? Me imagino esto inflado, debe ser. Tendré que inflarlo. La tango. Me hizo acordar la tango. Y esto me lo dieron y dije, se lo doy o no se lo doy, pero siempre viene bien. Son medias, Umbro. Me sirven. Son tres paredes. Gracias. Esto valoro, ¿eh? Los soquetes, garpa. Vete, cuando sos chiquito no te gusta la media. Y después te faltan. Mi abuela. Los recuerdos de mi abuela. El perfume de Paco y la... Paren que quiero ver la mochila esta. Necesito siempre mochilas grandes por todo lo que llevo. Ah, y el estilo también. Eudor. Andaba muy bien, ¿eh? Muchas gracias a la gente de Umbro, boludo. Buena mochila, ¿eh? Buena mochila. La divina es canchera, porque a veces las mochilas grandes... Entran un montón de cosas acá, seguro. Mirá, veo una repisa hermosa. Un sueño de la repisa, la cantidad de cosas que tiene. Lo lindo que elija que está. Le falta otra platencia. ¿Puedo hacer? Gracias, Fren. Nos manda el cuadrito con el 10. Qué grande. La camiseta del calabar. Qué grande platencia. Está divina. Qué lindo. ¿Vos la 10, no? ¿La 10 o cuál te pones? Yo no jugué casi nada con la 10. Jugué mucho con la 7. Y después, cuando podíamos poner otros números, el 17, que es mi número favorito. Dibujos.lf. 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 Se llama Lucas Fagnini. Me dijo, Dian, bien. Ya me dijiste, hay ahí una pintura que parece una pintura hecho a mano. ¿Esto está hecho a mano? Lápiz. Lápiz. Se ve el lápiz, se ve el reflejo de... Qué buena foto que eligió, blu. Un lindo... Eligió una foto que estaba feliz. Mirá. ¿Llegía de Argentina o no? No. Estaba de unas vacaciones. Yo ya había vuelto de Qatar. Me había ido a Mar de las Pampas a descansar, pero estaba pasando un muy buen momento personal. Estaba bien equilibrado. Estaba feliz. Es un buen recuerdo. Es un gran recuerdo. Qué bien que eligió la foto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Momo, tenemos un programa República Z de nosotros. Lo voy a ver. Y arranca la terapia tarde. ¿Y cuál es? Son 2 y 47. Nos van a matar. Viene Beto Cacela hoy. A las 13. Beto Cacela, crack. ¿Es crack? Él me escribió después de la pelea, felicitándome todo, tirándome la buena. Le vamos a decir. Decile, que le mando un abrazo grande. A Betito, no lo conozco tanto, pero me cae muy bien. Y la entrevista con Yorio para mí es una de las mejores piezas de televisión que puedan existir junto con la pelea. Perfecto. Bueno. Momo, gracias por recibirnos. Suerte en el viaje. Que descanses. No, no. Si podemos. Esperemos. 15 preguntas que siempre le quiste hacer a Momo, nos lo dijimos. Nosotros hicimos 15. Sí. Creo que llegamos a 15, ¿no? Más o menos. Bueno, chao. Chao, amigos. Chao. Chao.